Y desde Lima, siempre ofrece a tu venir Y discos universal, con su novena larga duración Y con cariño, a la barriga del castillo, de Odono Ratico, los trechuneros ¡Vamos ahí, Danas de Ríos! ¡Vamos ahí, Danas de Ríos! ¡Vincon Navarro! ¡Vamos ahí, Danas de Ríos! ¡Vamos ahí, Danas de Ríos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!